¿Qué es la educación para la educación? Bueno, pues para responder a esa pregunta, creo que primero debemos señalar que en ese entonces, como ahora, cada escuela o universidad involucró los anhelos de diversas instituciones e individuos. ¿Qué es la educación para la educación? Constancia de esos intereses es el importante número de universidades y colegios que se fundaron durante los siglos XVI y XVII, número que sorprende dada su temporalidad y ubicación. Pues se trataba de instituciones establecidas en ciudades apenas nacientes, algunas de ellas prácticamente cuarteles al servicio de la guerra contra los indígenas. Por ejemplo, en la pequeña isla de Santo Domingo se crean dos universidades. La primera en 1538 y la segunda en 1558. Antes, en 1551, se habían establecido ya las de Lima y México. Luego, en 1580, se fundan tres más, todas en Santa Fe de Bogotá. En el siglo siguiente habría dos en Quito, dos en Chile, dos más en Cusco, una en Córdoba, en Argentina, otra en Charcas, Bolivia, y hacia finales, en 1679, se funda la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego, en el siglo XVIII, otras se crearían en La Habana, Guadalajara, Chile, Quito. Por lo que hace a los colegios seminarios, tan solo en el siglo XVI se fundan doce, a los que habría que sumar los estudios de las órdenes religiosas, los colegios creados por seglares y las cátedras financiadas por las ciudades. Esa proliferación de estudios se dio gracias al apoyo del monarca, pues, aunque el rey no creó todos los centros de instrucción de manera directa, sí favoreció su desarrollo. Ello porque la educación de los súbditos era una obligación del príncipe, pero también porque se sabía que de eso dependería, en buena medida, la prosperidad de los reinos. Al respecto, escribió el cronista Antonio de Velasco, que un rey de Judá, Josafat, había repartido maestros por todas las ciudades para que enseñaran al pueblo, y en consecuencia, pues, esa monarquía había alcanzado su mayor esplendor, pues, los maestros tenían como su principal función formar vasallos cristianos, esto es, hombres obedientes al rey y a la iglesia. Y si consideramos que en la época colonial la iglesia no solo representaba la autoridad de Cristo, sino también la potestad de la corona española, pues, beneficiar a la iglesia era beneficiar al rey, sobre todo porque la prédica del evangelio entre los pueblos indígenas, pues, era uno de los elementos que justificaba su dominio de los territorios americanos. Por otra parte, el impulso dado a esas instituciones obedeció a que la monarquía española, como todas las que florecieron durante los siglos XVI al XVIII en Europa, requirió y dio forma a una intrincada maquinaria burocrática compuesta de funcionarios especializados y asesores de todo tipo, pues, para hacerse cargo del control y la administración de sus cada vez más extensos territorios y riquezas. Al igual que en la Corte Europea, en América, muy pronto se necesitó de jueces y regidores, secretarios, notarios, escribanos, cancilleres, abogados, es decir, hombres de letras que hicieran posible la vida política, administrativa y social de las ciudades. Ya antes de la consolidación de las ciudades, pues, la educación sirvió en América para abrir paso a nuevos poderes institucionales. En ese sentido, decía un ministro de Felipe II, el licenciado García de Castro, que si se abrían universidades y colegios, los jóvenes nacidos en América no se criarían como hasta entonces, sobre el caballo y con el arcabuz en la mano, pues, tendrían la oportunidad de convertirse en letrados y clérigos y así podrían ayudar a sus familias a sustentarse y a casar a sus hermanas. Es decir, la educación servía para dar cimiento y cada vez más fortaleza a las ciudades españolas con todas sus instituciones. En consecuencia, contribuía también a la pacificación de la tierra y a su mayor control y explotación económica. Resulta significativo que los dos primeros colegios seminarios creados en América se fundaran en territorios estratégicos, Guadalajara y La Plata, que tenían bajo su jurisdicción los dos más importantes centros mineros de América, Zacatecas y el Potosí. Y los siguientes dos colegios se crearon en las capitales del imperio Inca, Quito y Cusco. En esta última ciudad, considerada como la Roma de los indios, el virrey Toledo propuso crear un complejo de estudios que incluía universidad y diversos colegios, para así completar la toma del poder y la autoridad incaica. ¿Educación para qué en el México colonial? Pues para lo mismo que en toda América. Esto es, para formar vasallos obedientes, funcionarios que atendieran la justicia y la administración, para favorecer el cimiento de ciudades y la vida política. En fin, educar para colonizar.